Estamos en sintonía de Fuerza Latina y como cada domingo les presentamos las carteleras de cine para el próximo fin de semana Es el reportero Crisien Rodríguez que nos tiene el reportaje Saludos Yuval, gracias por la invitación Para esta semana el On Screen Despicable Mitri Y la participación entre otras de Will Ferrer y el gran Nicolas Cage ¡Wow! ¡Denomination! A Gru lo han despedido y ahora enfrentará otros malabares como el prepararse para conocer a un peculiar familiar Las decisiones de Gru están pendiendo de un hilo Y deberás coger de los ofrecimientos que le aparecen bajo circunstancias cual sea lo mejor para él Mientras resuelve lo demás Despicable Mitri, clasificada PEG Aprendamos de los resultados en la vida de Gru este viernes 30 Una madre busca escapar de un supuesto abusivo pasado, estableciéndose a otra ciudad La disca sufrida se relaciona con una familia unida ya establecida Nadie puede hablar lo que no sabe ni debe confiar en desconocidos Inconceivable es clasificada R Con la participación de Nicolas Cage, entre otros Salude al vecino, de lejos, este viernes 30 Una comedia norteamericana que narra la historia de un matrimonio que gasta su dinero casi llegando a la ruina Para solucionar este grave problema se les ocurre una idea y con ella poder cumplir sus funciones vitales como padres Bajo este objetivo otros se reúnen para seguir con la ocurrencia de un sano e inspirador negocio Will Ferber participa en The House, clasificada R Vea de qué se trata este viernes 30 Bien y esto ha sido todo por hoy, los esperamos la próxima semana con más de Fuerza Latina Les hablo para ustedes, Cristian Rodríguez Ahora continuamos con ustedes en el estudio ¡Gracias por ver el video!